Pues sí, Viserys Targaryen, legítimo heredero del trono de Yerror, va huyendo con su hermanica del usurpador, Robert Baratheon. Como se lo tiene muy creído, siempre le mete miedo a su Daenerys. Le dice, vas a despertar, Dragoor, lo vas a despertar. Pues como se despierte, lo más seguro es que te mete a ti una hostia primero, Viserys, que eres muy tonto, Viserys, que no tienes vista. ¿No ves que están con todos los Dorrakis en su fiesta acá? Ten un poco de educación, aunque te llames el tonto Dragón, si él es el rollo, pero no. Yo soy el Dragón, yo soy el Dragón, pues toma fuego, popón.